de este hecho de inseguridad que lastimosamente le tocó vivir a este profesional. Él es fonaudiólogo y fue víctima de tortoleros que se desplazaban a bordo de un automóvil tipo Kia Picanto. No estaban a bordo de una moto. Los delincuentes rompieron una de las ventanillas del vehículo de Sergio González y se llevaron costosos aparatos. Un timpanómetro, un audiómetro, una computadora y otros aparatos para realizar estudios auditivos. El monto de los sustraídos rondaría los 50 millones de guaraníes. El hecho se registró en el barrio Moracué de la ciudad de Luque. La víctima espera poder recuperar los aparatos que fueron robados, ya que son exclusivamente de uso clínico y no serán de provecho a los delincuentes. Y anoche cuando llegué a la casa, estacioné acá en este lugar y vino un Kia Picanto de color blanco. Rompieron mi ventanilla y me sacaron unos equipos que utilizo, un audiómetro y un timpanómetro, una computadora y unos equipos también para realizar estudios auditivos. ¿Cuántas personas eran? Según el vecino me contó que eran dos personas que estaban, una persona pelada me dijeron y que estaban estirando acá las maletas. Y una vez que el vecino le salió a gritarle, ellos tomaron la fuga acá en este camino. ¿Están cuán importantes esos equipos para usted? Sí, es muy importante. Es mi equipo de diario, todos los días, es para realizar estudios sanatorios, es de uso clínico. Realmente no le sirve a cualquier persona, no es para vender a cualquiera, es un equipo que se usa exclusivamente en estudios audiológicos. El monto de los robados alcantarías, ¿cuánto? ¿Qué conoce usted? El monto aproximadamente es de un cálculo de 50 millones aproximadamente los dos equipos. ¿Tanto sacrificio uno para tenernos y de repente ganarnos así? Es un equipo, utilizo una empresa que nos dedicamos a la parte auditiva, entonces es un costo bastante alto. Estuve a la tarde acá, estacioné también y después cuando volví a la noche ahí ya me robaron. ¿Aparentemente conoce a la gente o te estaban siguiendo? Y eso es mi duda, ¿verdad? A ver si me estaban siguiendo o algo, porque directamente a mi vehículo vinieron. Y es cuestión de minutos, uso exclusivo de equipo médico, ¿verdad? 7 con 16, queremos ahora darles un muy, muy buen consejo y escuche bien señora, señor, porque...